El gobierno viene haciendo esfuerzos muy importantes. Por generar las mejores condiciones para inversiones serias, inversiones productivas, inversiones con responsabilidad como la que produce la minería en Perú. La minería seria, por supuesto, la minería responsable. ¡Apo Chachari! ¡Apo Pisti! ¡Apo Puchupichi! ¡Marcasa Perú! ¡Tanque Apo! ¡Apo Puchupichi! ¡Apo Puchupichi! Entonces, creemos que este encuentro empresarial, si es que logre el objetivo de evaluar cuál es nuestra responsabilidad como empresarios y esperando que los otros estamentos asuman sus propias responsabilidades, habremos logrado el objetivo que nos reúne. Por lo tanto, somos una economía que apuesta por su integración en el mundo, que le da la bienvenida a la inversión extranjera directa, que de hecho se ha multiplicado por 10 los últimos años y es un patrón que va a continuar. Tenemos un país con tasas de crecimiento altas, con pobreza que ha caído dramáticamente, con segmentos de la población que hoy día tienen acceso a bienes y servicios que antes les era de esquivo. Y todo esto creo que nos debe hacer sentir orgullosos para cómo poder continuar en este sendero y poder seguir siendo un país de éxito. Esa es la pregunta de fondo. Y una convención como esta creo que tiene muchas de las respuestas para poder seguir progresando en los siguientes años. ¿La tarea que nosotros hemos planteado para lograr este país que queremos? Ahora sí. ¿Cuál es el objetivo que tienen los TAMBOS, este programa del Estado? El objetivo que tiene es el de garantizar la presencia del Estado en el ámbito rural, principalmente en lo que se denomina rural disperso, que son los centros poblados de menos de 150 habitantes. Hay alrededor de 80.000 de ellos a lo largo y ancho del país. Y la población es poco fluctuante porque buena parte de la población que se asienta en estos lugares es población dedicada a pastoreo y agricultura temporal. Y dependiendo de las condiciones climáticas, pues van a ocupar o no van a ocupar estas zonas. Sin embargo, podemos estimar que en lo que se trata de centros poblados de menos de 150 habitantes deben estar sumando alrededor de 2 millones de personas. ...de permisos ambientales. Muy buenos días, señores y señores. La edición de Perumín se va a efectuar. Quisiera, antes de culminar mis palabras, mencionar que confiere, digo, la combinación de... ...suspecial y fundir el conocimiento para que se entreguen opiniones. ...en la industria del mundo, en la industria del mundo, en la industria del mundo, en todos nuestros colectivos médicos. ... ... ... ... ... ... ... ... ...